Muchas gracias compañeros en cabina, le presentamos información desde Ciguatepeque. Victoria Martínez es la portavoz policial y nos ha dado declaraciones. Cantidad de detenidos en las últimas horas en Ciguatepeque, en este feriado morazánico, y además el decomiso de 435 cajas de cigarrillos, una cantidad de 1.900.000 empiras aproximadamente. La defraudación fiscal se ha detenido, las personas se investigan qué nexos tienen con un taller de vehículos, dónde fue encontrado esta mercadería. Victoria Martínez nos cuenta, veamos. Se logró el decomiso de una cantidad aproximada de 435 cajas de cigarrillos de marca internacional, las cuales ingresaron de manera ilegal al país. Y cabe mencionar que se está realizando una investigación en lo que es a las personas propietarias de un taller, donde se encontraba el camión verdad con este producto ilegal. También se logró la detención de 87 personas por diferentes faltas, en aplicación a diferentes artículos de la ley de policía y convivencia social. Asimismo, 7 armas blancas y 2 armas de fuego decomisadas. Victoria Martínez, portavoz policial, contando los detalles de este decomiso que hubo. 435 cajas de cigarrillos importados, cigarrillos extranjeros, que venían de otro país obviamente, y fueron decomisados en Siguatepec en un taller de vehículos. Investiga la policía el nexo que tenga este taller de vehículos con la persona que trajo estos cigarrillos. Compañeros, adelante con ustedes en control.